¡Muy buenas pajaros y pajeras! Bienvenidos una vez más a mi canal y vamos a echarnos una partida como la que nos hacíamos antaño, ¿no? Que cogía, me ponía a comentar aquí y a tomar por el saco, ¿no? Y es así como funcionaba anteriormente, ¿no? Me ponía a hacer un poquito el polipeo para dar la introducción al vídeo, ¿no? Pues cojo, ahora me meto de primeras ya aquí, al medio del asunto Y no sé qué coño pasa No sé qué pasa con este juego que últimamente... Lo poco que juego, lo poco que juego a este juego, estoy reventando, tío Estoy reventando, básicamente, una triple kill ahí, de risa, ¿sabes? Pero lo poco que... ¡Uh, uh, uh! Lo poco que juego siempre me salta el mapa de Gibraltar Esto es una señal, macho De tanto jugar aquí, al final se va a hacer Gibraltar español Con la tontería, me acaba de ser en el teléfono, no pasa nada No pasa nada ¡Uuuh! Esta arma es un poco bazofia, chavales, es un poco bazofia Y nada, y nada, sigue el suelo al modo El móvil suena, suena el móvil No pasa nada, gente, no os preocupéis, ¿eh? Pero, un momento Se viene algo grande ¡Corre, inútil, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Me lo roba! ¡Y me mata! ¿Por qué? Es una mierda de arma esta Voy a relajarme, vale Me pone nervioso ya esto, tío Ya es que no tengo paciencia ni pa' nada ¡Ala, venga por la espalda! ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero muérete, coño! Y se quedó con la menstruación en la cara, tío Me estoy enervando ya, tío Y no me estoy enfadando de mentira, coño Siempre me enfado de verdad Porque estas cosas son asquerosas, tío Me ponen con un arma de mierda Y la gente me reaparece a 5 kilómetros, tío Bien, bien Siempre empiezo de puta madre Pero al final ¡Muérete! ¡Sómate, venga! Estás aquí, toma, en el pelvis ¡Venga, pa' casa! ¡Ese loco, hermano! Cuñado, sobrino, princesa Me apareció de repente ¡Eh! ¿Esta arma cuál es? Una muchaza, eh Vale, este es el arma que tengo que hacer rápidamente Los tiros, chavales Y bueno, gente No sé si lo hablé ahora Porque Se me fue el santo ancielo Pero eso Que vi vídeos anteriores de mi canal Rollo rojo, gitano Y movidos así Y mi forma de comentar era rollo Empieza la partida ¡Pim, pam, pim, pam, pim! Se habla y se acaba el vídeo Así se acabó la historia, ¿no? Y eso es lo que mola, tío Y es lo que quiero ver yo ahora mismo Ahora me apetece hacer eso Y lo voy a hacer ¿He hecho un hit market? ¿Por qué? Si estaba nada ¿Esto es un francotirador? Bueno, no lo sé Y eh Chavales, sí He visto el nuevo El nuevo teaser El trailer del Del Call of Duty El trailer del Call of Duty Black Ops 4 Y la verdad He hecho un vídeo de reacción Lo tenéis en mi Twitter, eh La vídeo de reacción He hecho una vídeo de reacción para Twitter Puedes hacerla por YouTube Porque es una gilipollas Aparte de que no hay nada, ¿no? Te meten unos flashbacks Del... Del Black Ops 1 Del Black Ops 2 Y dije yo No puede ser Que va a meter rollos del Black Ops 2 Mezclados con rollos del Black Ops 1 Entonces de eso Solo puede salir Una ballesta mutante Te mato a ti Uh, esta... Oh, esto es un buen franco, eh Chavales Ay, 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 ay Vale, chavales Este... Voy a hacer un quickscoping Que se voy a dedicar A mi querido Y fiel amigo suscriptor El señor Valera Atento, eh Uh Me lo robaron Vale, por la espalda, eh Fush Venga, ahí está, chavales Para ti, Valera Ah Vale, vale Tranquilos Primera partida del día Primera partida de después de dos meses Sin jugar No, la última vez que jugué Fue como grabé el vídeo Sinceramente El vídeo que subí Del... Ah, del... Del raptur minero, ¿no? Sí, sí Bueno, venga Venga Los 50 disparos que tenía La... El arma A su... A su costado, ¿no? Ni uno le ha impactado Gracias por morir Es un detalle Es un detalle bastante importante Que los voy a tener en cuenta Para ganar la partida Vale Me como este Este también me lo como Este arma es una... Bastante potenta ¡Ay! He fallado Porque me hace esto Tómalo Pa' usted Y ahora te voy a meter El tomahawk ¡Ay! Campero de mierda Hijo de puta Me dio un susto y todo Y sabía que estaba ahí Vale, vale Vamos a ir por aquí ¡Fush! ¡Cómetela, coño! ¡Sí! ¡Sí! Esto sí que sí Chavales Primera partida, tío Del día Y me lo he encargado todos Que... Tanto fornite Tanta gaita, tío Y esto es lo que hay que hacer Acción Sangre Eh... Degollaciones Clavar tomahawks en las caras Y... Esas cosas, tío Las que te llenan el pechito De... De... ¡Oh, sí! Estoy saciado ya de sangre Me voy a dormir Venga ¡Sí, señor, chavales! Espero que os haya gustado Este vídeo Dar un buen like Si queréis ver más Calozuti Así comentado Así como en los viejos tiempos ¡Pim, pam! ¿Sabes? Nada de mariconadas Que... De estas de ¡Hola! No sé qué Vamos a echar aquí Una partida como hacía antes No, venga Voy a silenciar a este personaje Que está hablando un rato Y... Y eso, gente Comentadme aquí en los comentarios Yo estoy dispuesto a leeros Y, por favor Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Seguidme en mis redes sociales Y... En todos lados Venos en la calle Porque igual Os lleváis un puñetazo Es broma, hombre Eh... No, gente Espero que os haya gustado Me voy Goodbye Un beso en el culo O corten por el culo Lo que queráis Coger una de esas dos opciones Adiós Un beso en el culo